Este corto comienza con la historia que me contó un amigo de Arancha. Llegó a casa y él sabía que vivía solo. He abierto la puerta de casa y ¡pum! Me he encontrado que estaba la cadena metida puesta en la puerta desde dentro. Y ha vuelto a cerrar inmediatamente. Y me dice, ahí se me pasó por la cabeza a quién le he prestado llaves, ha venido mi madre y no me he enterado. Y ya de un momento que dijo, esto es imposible. No he podido dejarle las llaves a nadie, hay alguien dentro y obviamente me deben de estar robando. Y han puesto esa cadena para advertirlos de mi presencia. Me lo contó y pensé, coño. Y inmediatamente después lo que suele suceder es el miedo que tenemos casi todos los seres humanos a lo desconocido. Vas plantando por la calle y ves a una señora que se cae y la ayudas. Pero si ya la ves en el suelo dices, será un borracho. O intenta, no ayudas porque tienes miedo y simplemente una complicación, en un problema. Y entonces me planté las dos cosas mezcladas. Es decir, cómo ayudar al... Si ayudas a alguien que no conoces, hasta qué punto el miedo que te puede producir meter un extraño en tu casa, mezclado con la historia que me había contado mi amiga. El rodaje fue muy intenso porque se rodó de noche, de verdad. Y entonces empezamos a rodar como a las 9 de la noche y terminábamos cuando amanecía a las 9 de la mañana porque era el invierno. Y fue muy duro y sobre todo porque eran dos actores nada más. Entonces todo el rato dos actores manteniendo la cámara, manteniendo el pulso interpretativo. Y encima fue muy complicado porque Javier estaba a la vez en una obra de teatro en Madrid, igual que Alicia. Y entonces venían desfallecidos porque estaban en una obra por la mañana. Entonces venía muy bien a veces porque el grado de tensión estaban tan destrozados que era fácil ponerles en el grado de tensión que llevábamos. Pero otras es que estaban muertos los pobrecitos. Entonces fue un trabajo muy de actores, muy duro. Y luego, como habréis visto, la cámara también es muy especial. Se mueve, vuela por todos lados. Lo cual también fue un trabajo muy complicado de postproducción y de rodaje. Que tengo que dar las gracias a Pilar Sánchez, mi productora y directora de fotos, que hizo un trabajo excepcional. Porque hay momentos en que se ve todo, todo lo que se puede ver. Entonces todo eso tiene que estar iluminado de noche y con una cámara que vuela. Es complicadísimo. Fuimos seleccionados en el Festival de Málaga. Estuvimos en Mediana del Campo, que son para mí los dos festivales más. De cine no de género, más gordos. Y luego, por otro lado, fuimos a Palm Springs, que es cualificador de los Oscars. Y ahora nos han invitado a Cleveland, que es uno de los grandes de Estados Unidos. Estamos así. Lo que pasa es que premios, premios, hemos tenido dos pequeñitos. Y este para mí, el de Molis del Rey, es el que más ilusión me hace con diferencia. Porque además, ya el que le den el premio al corto, que el equipo debe estar encantado, se lo dan a Javier Godino, que es un peazo actor. Yo pensaba, se lo merece más que el mío, porque es un poco más de público. Y Sequence me ha parecido espectacular. Me parece una idea buenísima, súper bien narrada, con sus giros, con su nudo, con su desenlace, que a mano de los peras está muy bien. Y a nivel en general, me ha parecido muy bueno. Creo que el cine de género y el corto de género están en España en su mejor momento. Los largos, más allá de récord fanato, hay cosas indies maravillosas y en los cortos estoy flipando. Hay una calidad extrema. El papel de la mujer en el cine es escaso, como directoras. Pero ya en el cine de terror, pues yo creo que soy la única que ha hecho. Y no es terror, o sea, de noche y de pronto es un thriller, la gente le da bastante miedo, pero es un thriller. Al fin y al cabo, no es un terror de vampiros y de zombies. Pero nos da mucho pudor a las mujeres meternos en un campo tan masculino, que siempre ha sido tan de género de hombres. Es un poco como la música, es como el heavy. Es raro encontrar mujeres que les gusten el heavy y el género de terror es un poco parecido en cuanto a la audiencia. Es muy masculino, a los tíos les encanta, se ven todas las pelis con los colegas y nosotros somos como más... Y hacer género a mí me flipa, me encanta. Y me encantaría hacer la próxima ciencia ficción. Porque creo que si controlas los géneros eres un buen cineasta. Si es capaz de contar cualquier historia, mientras se te ocurra, que es lo complicado. Pues ahora estoy trabajando en una comedia para romper un poco lo que te decía. Preparé uno de ciencia ficción que estoy ahí, que es un poco... Claro, ciencia ficción siempre es un poquito más cara, es más complicado encontrar financiación. Pero estoy hablando con uno de comedia y esperando el largo, escribiendo el largo, que eso ya sabemos que como está el tema ahora está complicado. Pero con muchos premios de estos de Molins y vuestro apoyo siempre es más cercano.